¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de Isenacode TV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10. Ya sabéis que nos podéis seguir también por nuestra cuenta corporativa de arrobaisenacode en Twitter, donde os estaremos ayudando y respondiendo preguntas sobre todo ahora que hay mucho lío con el tema del jailbreak, desgraciadamente, porque es muy pronto al final, no tenemos que dar un poquito de tiempo. Bueno, hablando de jailbreak, os quiero recomendar otro tweak de Zidia. Otro tweak que he instalado y que me llama bastante la atención, me ha gustado bastante, es muy simple, es una chorrada. Muchos de vosotros no lo vais a necesitar este tweak, pero es un tweak de personalización y a mí estas cosas me molan y como es tan simple, pues os lo quiero recomendar a todos vosotros porque obviamente a mí me ha gustado y yo lo uso, ¿no? El tweak se llama Lock Screen Tool, como estáis viendo en pantalla. Es un tweak completamente gratuito y que está disponible en la repo de Big Boss, como veis, ¿no? Es compatible con iOS 7, solamente nos especifica este tweak, ¿no? ¿Y qué hace este tweak? Bueno, como veis en este screenshot, lo que nos hace este tweak es personalizarnos la pantalla de bloqueo. Así que vamos a irnos a los ajustes, vamos a irnos a los ajustes y vamos a ver un poquito cómo configurar este tweak porque lo tenemos aquí abajo. Es este tweak, Lock Screen Tools. Vamos a meternos, Tool, perdón, sin ese. Vamos a meternos en él y fijaros que lo que podemos hacer es poner el texto que nosotros queramos en el slider. Ahora vamos a verlo personalmente. Fijaros que además podemos ocultar, si queremos, el botón de la cámara, por si no lo utilizamos normalmente. Este tweak solamente hace esto. Así que vamos a irnos al Lock Screen y fijaros que aquí lo tenemos. Yo he puesto Desliza Baby y fijaros que esta chorrada que he puesto al final podéis poner aquí vosotros lo que queráis. Pero fijaros sobre todo que ya no tenemos el botoncito de la cámara, ¿no? Ya deslizando no podemos acceder a la cámara y esto sí que desde ajustes lo podríamos poner y personalizar a nuestro gusto. Como os digo es un tweak muy simple, pero para todos aquellos que os guste personalizar vuestro dispositivo y que en vez de que aquí ponga Deslizar ponga algo que sea útil para vosotros, en este caso una chorrada como Desliza Baby y una carita que a mí me gusta mucho poner caritas, bueno pues simplemente es eso. Un tweak bastante sencillo, completamente gratis, 100% compatible por lo menos con el iPhone 5 en iOS 7. Y nada chicos, simplemente deciros que mucha gente está teniendo problemas con los tweaks. Parece que no funcionan bien en el iPad Air, que no funcionan tampoco en el iPhone 5S y algunos también en algunos iPad 6 teniendo problemas, ¿no? Es pronto, vamos a darle tiempo al jailbreak. Esperemos que actualicen lo que te hagan que actualizar, Sauri, que el Mobile Substrate y tal. Y dentro de unos días seguramente estaremos disfrutando a Tutiplenny de este jailbreak. Bueno chicos y chicas, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, apoyarnos con un me gusta y compartir este vídeo con vuestros amigos, por qué no, ¿no? Aquellos que tengan el jailbreak o quieran tenerlo y que les pueda llegar a interesar. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.